¿Qué pasó? Armando Armando ¿Qué pasó? Te tengo una sorpresa ¿De qué? Mira El sapo se roba el chau El sapo se roba el chau El sapo se roba el chau Quítate El sapo se va a robar el chau ¿Qué pasó? Te tengo una sorpresa ¿De qué vos? No 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 ¿Lo pensó? ¿Lo pensó? ¿Lo pensó? ¿Lo pensó? ¿Cuyo? No El sapo llegó ¡Aplausos para el sapo! Definitivamente se une a la aventura de Sammy ¡A la aventura de Sammy! ¿Qué pasó? ¡Eres nuestro duro! ¡Lo prestamos! ¡Lo prestamos! ¡Lo prestamos! ¡Es un pescadito! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es de aprovechar! ¡Es cierto! ¡Lo que agarra! ¡Ah, bien! ¡La DCI! ¡La DCI! ¡No, pey, 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 pey! ¡Es sorpresa, sorpresa! ¡Es sorpresa! ¡Es sorpresa! ¡Ah, que llore! ¡Es que hay impresión no piense en esa mano! Pues sí, entonces fíjense que aquí es bien bonito venir a la noche porque ahí está bien alumbrado. ¡Mire que tanta! ¡Mire cómo hay luces! ¡Usted diciendo que está bien bonito aquí! ¡Y aquel! ¡Y aquel! ¡No, pecarzado! ¡Ah, sí! ¡Está bien bonito! ¡Y ya te fuiste a cambiar, pues bicha! Pues la... ¡Mire, mire, don Pey, cómo viene esta bicha! ¡Mire! ¡Mire cómo viene, don Pey! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Ya vio, va! ¿Sabes? ¿Viste, viste, vende hoy, el animalito que agarramos, pa? Sí. Así que agarramos otro, el compañero, la hembra, era. ¡Es la mapache, mapache, mapache! ¡Es como, como, como... ¡Ya me lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, fue natural! ¡Ese fue natural! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi cabaleta, me la deísima! ¡Aaah! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Chocala! ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡No, no, no, no! ¡Vétese, vétese! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No que había sido tan delgado! ¡Y se le subió la pucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se dejó que así estaba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, pues, ¡me asustó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, funciona! ¡La tía me siente bien feo! ¡La norma la quiere ver! ¡La norma la quiere ver! ¡La norma la quiere ver! ¡Es que es la sensación bien trabada! ¡No, ya si no me da todo el toque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si me da tanto! ¡Ay, si, me da tanto! ¡Ay, si, me da todo el culebrato, ¿qué? ¡Es la fobia! ¡En serio! ¡No lo da miedo! ¡Así chiquita, ¿no? ¡Apenas agarrado! ¡Claro antes de aquí! ¡Llevador de serpientes! ¡Ajá! ¡No, me da miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro TikTok! ¡Otro TikTok! ¡Otro TikTok! ¡Otro TikTok! ¡Otro TikTok! ¡No! ¡No! ¡Es que así de frente! ¡Es que no! ¡Ahí no! ¡Ahí este! ¡Llega de frente! ¡Vos llegas bien machito! ¡Vos llegas bien machito! ¡No! ¡Vos llegas bien machito! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Ya va a la tele! ¡Tengo que salir del público también! ¡Uy! ¡Oh! ¡Es que estaba bien hombre! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así! ¡Oh! Miren que valiente ese hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡3, 2, 1! ¡Acción! pero no era lo mismo miren lo que traigo aquí miren lo que traigo aquí miren lo que traigo aquí y vos también más así entonces venga venga conmigo 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción miren 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 no es que el hombre no le da al sapo no te da miedo que no le da miedo lo que pasa es que me la he distraído distraída se la dan así si tiene rato chuga como va la secada allá va a salir el agarro en carrera para la montaña no tiene miedo antes tenía miedo ya no ya con unos pescaditos fritos de los que han mojarrado si es cierto de las mojarras alíñalo pues así con toda la tripa dije que lo quiera hecho bien con toda la tripa echala ahí papá que valiente no que la culebra que la culebra y la chilaquiles hija una que ver con chilaquiles y tortillas con queso quesadilla le podría llamar o algo así y eso que miseria y ahí quedarte el palo que querían sacar y que reventan la cadena lo mucho que le hemos bajado y no iban a encender el fuego con leña sirena para hacer los huevos en otras palabras tenía tortilla de más y quieres hacerse de ella lo que pasa es que el queso que trajeron a su victoria a regalar iguales no es lo mismo ahora es la cosa que está diseñando ahí para mientras que esté en el cemento para que no esté ya que no hay nada y todavía cuál para que esté parejito limpiecito y todo si en verano hay ahí 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 solo para que no tengan en el suelo de tierra pero me parece que le falta le falta aquí está malo pero me parece que se puede aquí y como te voy a levantar que no pesa nada que hasta la mueve toda la banquita mire un elefante se balanceaba un elefante se balanceaba un elefante se balanceaba se columpiaba un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña como veían que resistía fueron a llamar otro elefante dos elefantes más rápido más rápido otra vez otra vez otra vez otra vez un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña como veían que resistía fueron a llamar otro elefante, dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron llamados a otro elefante, tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron llamados a otro elefante, cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron llamados otro elefante, cinco elefantes se balanceaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes, seis elefantes se coleteaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes, ocho elefantes se unenciaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes, diez elefantes se coleteaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes, diez elefantes se coleteaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes se coleteaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes se coleteaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía, pero la madre de los elefantes se coleteaba en el aso estaba al final solo quedó la una elefante a ver a qué hora terminamos de limpiar eso no creo que llega hoy mucho demasiado para yo le dije que paja así pero va a fundir la chica dora ella se ve en el día como las cinco misión fallida